Hola, hola a todos, Miquel, seguro que soy Luis y estamos aquí en Valorant No me acuerdo del episodio, como siempre, nunca me acuerdo No, 10, no, ¿sí? ¿10? No, o sea, ayer dijiste 9 ¿Ayer jugamos? Sí Sí, ¿no? Sí, creo que sí, no Antes, ayer El sábado, el sábado jugamos, el sábado jugamos, es verdad Yo ya no sé ni en qué día estoy, tío Buah, Andreu, no sabes lo que te voy a hacer, te voy a dejar el volumen Mierda, no puedo bajarte el volumen Tengo que elegir el primer personaje Es que, a ver, es que a veces le hablo mucho cerca del micro Entonces, troleo bastante Le hablo, le hablo mucho cerca Cállate, ¿vale? Ya está, ya te... Ya es arte, ¿sabes? No exija mucho, ¿no? Ya he echado... Le hablo mucho cerca Ya le he bajado Así, tío, así le hablo Andreu, por favor, ¿eh? Me cago en la puta Ay... Bueno, pues espero que no nos pase como la última vez, ¿eh? Pablo, la partida esa con los guiris que se picaban entre ellos Se fue uno y los de nuestro equipo en plan de Sois muy valientes Cinco contra cuatro Y yo en plan de, chacho, o sea... Tanto picado ya los de nuestro equipo con los del equipo contrario Y los del equipo contrario con nosotros cuando alguno hacía una de estas cabrerías Sí, que ese tío la gente estábamos rayando esa partida Opa, ande Voy sin escudo Este mapa me gusta Uy, ya se me ha ido Escopeta, escopeta, chavales Les voy a partir la madre, ¿me escuchas? Ay, las... Las madres Las madres vas a partir No, tío, las madres... ¿Por qué quieres matar patas? Paje, vean que las observo Eh, miren para el centro, eh ¿Cómo en tus muertos? Ya, me muerdo, chicos ¡Qué hijos de puta! ¡No! He pegado dos veces con la escopeta Esa debe de estar muriendo... Venga, chicos Es la primera ronda No hay que perder los estribos No sé, estaba intentando... El otro estaba intentando hacer lo que yo Matarlo con el cuchillo No me ha salido bien Bueno, no pasa nada, no pasa nada Eh Todos cometemos errores No es un error Oye, a mí no me da para nada, eh Mira cómo suena el acierto Así suena ¿Qué te has hecho con la escopeta ya? Sí A ver, no Jujo, Jujo, hasta que me aburro Y después me compro Phantom Pero voy con la pistola esta No sé cuál es la Phantom ¿Qué tal? Ah, la Phantom, vale Tú, pudo Están aquí, ¿no? Ese, Corelli, una máquina ¿Se ha unido, Corelli? Sí ¿Habéis empezado? Sí Sí No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Pero en la siguiente te unes Cuando te avisamos ¿Qué? 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 Vale Hijo de puta, hija de la gran puta O sea Me ha usado, me ha metido en la ratería, macho O sea, me ha mandado ahí a la muerte, la desgracia Podría haber muerto Pero no has muerto No ya, pero es que me ha enviado como a la vaca del Parque Jura Me cago en el muerto Macho, es que me ha enviado como a la vaca del Parque Jura ¿Has sido, tío? Venga, crack Ahí me ha metido ahí la celda a los dinosaurios Ahí, venga Pues yo, otra vez Ay, eso viene conmigo, ¿ah? Está viniendo todo el rato el O-Men por aquí Yo creo que si nos quedamos aquí, ni nos asumamos ¿Y quién protege el otro O-V-A? Tiene la escopita y espérate ¿No? Los encontraré Nos han visto Esta almenda, esta almenda, esta almenda Corre, 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 corre Silencio, silencio, silencio Tengo la Spike Tío, hijo de puta ¿Te han matado? Sí, me han matado, sí Están todos en A Bueno, todos, al menos dos No pasa nada, la espalda tengo yo Al menos mi virginidad está en A Nos lo están explicando, eh, Andrew Sí, desactivarla, por favor Desactivar la virginidad, Andrew ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Me habéis visto? Bueno, al menos me he llevado unos cuantos Ay Me he llevado a tres por delante Es el mejor momento para dejar de ser malos ¿Vale, chicos? Ya han cogido tres rondas Ya podemos dejar de engañarles, va Es que me está matando todo el rato el mismo Estoy harto Es que quiero matarlo Claro, cuando él lleva la Phantom Hijo de puta ese Hijo de puta ese Hijo de puta ese ¿Desde dónde? Ya lo has matado Sí, ya lo has matado Al que yo he visto Que estaba por ahí Solo queda un jugador Queda un enemigo Madre mía, chaval Como la luz Venga, Andrew La Phantom nunca es un error ¿Dónde está nuestra...? Hijos de puta Qué rápido habéis tardado, eh Te voy a hacer caso Y voy a dejar de ir Hacia... No, hombre ¿Por qué ahora no tenemos a nadie que vaya? ¿Ahora quién podemos usar de carnada? A tú no Es que me va a matar otra vez, José Vale, pues tú distráelo Yo voy a por él Míralos Es que ya me ha visto Es que viene a por mí ¡Hasta luego! Qué ansiedad Me han matado el tonto ese por detrás Ese, ese Ese es el que me ha matado Me ha matado por detrás ¿Dónde te han matado? Madre de Dios Me han matado... ¡Eh, eh, eh! ¡Calla, calla, 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 calla! No salgáis Están todos en A ¿Están todos sus muertos? Ese, ese, ese Ahí, va a morir ¡Uh, me habría hecho ace! ¡Ah! Quedan 30 segundos Chico, que no haga ninguna tontería Pero que no... Que no le deje plantar, ¿sabes? Quedan 10 segundos No le da tiempo No a plantar ¡Que dispare, dispare, dispare para... ¡Uf! Mira ¡Uh, uh! Al menos que disparara para entretenerla ¡Uh, uh! ¡Uf! Gracias ¡Hola! Sí, claro Ahora todos por aquí Venga, ahí os he tomado por culo O sea, yo todo el rato aquí Defendiendo solo Y ahora Que tengo un arma decente ¡Qué ratas! De verdad es ¡Seguidme al ritmo! ¡Seguidme al ritmo! ¡Enemigo a la vista! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Mirad a aprender! ¡Qué joder esto! Mira que le odio ¡Ay! ¡Que se joda! Pablo, que se joda La habéis cogido La habéis cogido como en Kina, ¿no? La ulti, Pablo La ulti ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, tío! Tío, te ha hecho el bodyblock este ¿Cómo se? ¿Le de blocks es? Sí ¡Sí! ¡Mmm! ¡Segundito! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Impresionante! Soy un puto desgraciado No me jodas O sea, empiezo el directo Y no me acuerdo De hacer la puta cama ¡Habos la hostia! ¡Hijo de perra! 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 Veo a un enemigo Spike plantada Nada Ahí Justin está Ey, que guay, eh Lo de ponerse en el sitio en el que pensaban que iban a disparar Tres personas a la vez Y él ahí, al aire De puta madre No pasa na Gracias, majo Pues voy con Juts, ¿sabes? La vieja confiable No, no, joder ¿Cuántos veis por ahí? Todo es que hay Vale No te escapas Ese hijo de puta aparece y desaparece como si fuera, no sé, un puto ninja, ¿sabes? Técnicamente creo que es un puto ninja Solo queda un jugador Vienen por detrás Es que ya no sé ni por dónde Es que está entrando por mid Y entonces no se entra por detrás A los que estamos en A Es que ahora se lo voy a explicar Es que ahora se lo voy a explicar yo Yo voy a estar esperando Queda 30 segundos Queda 30 segundos Spike colocada Spike colocada La ratita ahí En las cuerdas ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Calla, calla, calla, calla! Me voy a cambiar de arma Voy a probar otra Sí, voy a estar esperando Necesito objetos ¿Cómo se llama esta? La Guardian ¿La Guardian es buena? Perfecto, no vemos nada No le he dado ni uno No le he dado ni uno La Guardian no es lo mío, eh Os aviso ¡Hija de puta, tío! ¿Has visto eso? Sí Spike plantada Vale, Justin No vayáis los dos por el mismo lado, ¿no? Intuyo, vaya Ey Justin me parece que ha venido el CSGO Pero no sabe utilizar habilidades No lo sé Os ha tirado todo el mula en la cara, no sé Yo es que el CSGO poco lo he tocado, eh Yo es que la escopeta Como no me venga por callejones En plan por sitios estrechos La escopeta no hago mucho Píllate la... La Juge Si no quieres ir con la escopeta, o sea que la Juge Ves con... ¿La Bucky? La Shorty Dos ahí, vale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, Pablo He venido contigo Cógete la otra cuerda y ponte aquí a apuntar Vale Pero venga, hombre Chicos, no me sé Hijos de puta Lo tenemos controlado, Andreu Por aquí no pasa nadie Shhh 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 Spike colocada ¿Qué cojones? Andreu ¿De dónde? ¿De dónde? Yo simplemente estoy muriendo en esta partida Porque no lo estoy Era una táctica perfecta No En el momento en que tú te has pirado ¿Sí? Te has pirado de tu sitio, tío De mi sitio Y ya está Que me cubra, cabrón ¡Cubreme! ¡Que ganamos! ¡Hemos ganado! Queda un jugador Queda un en el... ¿De las cuerdas? Sí, porque el Oumen estaba viniendo por ahí La madre que os parió Por aquí no pasa No, 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 no 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 No, no No, no 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 Nos han visto aquí Aguantad Van dos pa' allá, eh Me habrán matado Pero la he matado Sube, Andréu, sube Puto, Oumen de mierda Es que te cojo y te saco las tremas Mi objetivo esta partida es matar a ese Oumen Yo lo he hecho varias veces Pero es que el hijo de puta, vamos Yo también lo he matado un par, pero Pero él va 21-10 y yo 6-11 Corre, Andréu, Andréu, corre Está tocadísima Está tocadísima ¿Te ha dicho fuck you? Sí Que lo he dicho fuck you El negro No puedo gastar nada porque no tengo dinero No tengo escudo Yo tampoco O sea, no tengo nada Normal Normal que no tengamos pasta Necesito objetos No, nadie No, me parece que no Tengo el ulti Si no lo gasto ahora Lo pierdo, ¿no? Sí Úsalo Lánzalo ya directamente Me van a matar Chico, lo sé Mira de hijo de puta Lo he visto Levillator ha dicho Hay que trabajar Gandules Hijo de puta Por la espalda Adiós ¿Están todos muertos? Ahora sí El homen El homen me había matado a mí O sea, que estará plantando En B Estoy a 6 de vida ¿Sabes? Yo 76 No te preocupes Cuidado, Pablo Que está ahí Lo he escuchado Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Creo que está ahí A tu derecha A tu izquierda Ahí, ahí, ahí Cuidado, cabrón Ahí, Pablo, Pablo ¿Cómo me he dado? ¿Ese chico es inmortal? ¿Me explicas? Mira el hijo de puta Como va 25-10 No lo aguanto, tío Voy a ir sin escudo Vamos todos Go to A O E C Ah, sí, es cierto A ¿Qué os pasa? Aparte de aquí Hijo de puta Capitán América Vamos, chicos Hostia, que viene Que viene A ver, mis chavales Están arriba, eh Pero, pero Pero bueno Ya, ya, ya Es eso Falsísimo, tío Escúchame La primera La primera que he matado Tío En 13 partidas ¿Sabes? Wey No tiene oreja A ver que le vienen Por la derecha A lo mejor es que se la jodió Se la jodió El auricular De hecho Estaba tan claro Apaño que lo tengo Me voy a comprar esto Porque no tengo nada Vamos por el millón Pues el CSGO es bastante parecido a esta mierda Ya me imagino ya De hecho Diría Diría Que esto es una copia del CSGO Bastante Pero bastante fuerte Sí, sí Vale, avanzamos Pablo, Pablo Bueno, sí Pablo, por ahí Hay gente aquí ¿Hay gente allí? Aquí Venga, Andreu Solo queda un jugador Ya lo has visto Andreu ahí En la esquinita Andreu Escúchame Esta partida está siendo horrible Eh, Josema Josema Sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí Lo tienes claro Andreu Tú ahí Voy que sí Pues ahí vamos Vale, Pablo Ya vamos los tres con la escopeta, ¿no? Sí Cubro esta puerta, ¿eh? Cúbreme tú por ahí En cuanto uno empieza a disparar Yo me sacrifico si hace falta Pero la triple la quiero escuchar, ¿eh? Vale, están ahí Todos hemos visto, ¿no? Está ahí, está ahí la bitch Está ahí, está aquí Está aquí, está aquí Está ahí la bitch No rayéis, no rayéis que está aquí Vale, salí, salí, salí Mira aquí, voy a chequearla Avanza, avanzado, avanzado, avanzado Que uno cubra detrás Tiro el stun, tiro el stun Nos ha chequeado Nos ha chequeado Por detrás no vi nadie Está, está por arriba Cubridme, cubridme Disparad, disparad a todos lados Yo estoy cubriendo a este lado La spike, la spike Corre, corre, corre Sí, sí, exacto, exacto Pablo por ahí Me han visto, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada La otra se puede saber ¿Qué está haciendo? Ya sabéis dónde está No pasa nada Se le queda un fugador ¡Pablo! ¡Pablo! Explota, explota, explota Explota, explota, explota La hemos conseguido La hemos conseguido Esta táctica es infalible Sí, vamos a repetirla Vale, ahora me pillo la phantom ¿Vale? Siento deciros que es infalible Me voy a poner los cuchillitos Solo hay que esperar A que se pongan en el nervio Yo estoy el más lejos de esta Vale, tiro la flechita Voy a probar esta Que es una especie de metralleta No, pero si se viene esta Con nosotros ya no... ¿Cómo se llamaba esta? El viper Cuidado Que la maten a ella Que haga de señor Cuidado que te viene por detrás uno Andreu Andreu Viene el fantasma El ninja Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No, pero que viene por detrás el ninja Vale Vale Vale, no tengo vida Tengo 19 Sí, Nessie, hijo de puta Avanzo, eh Vale, para adelante Para adelante Está limpiado aquí Vale, cuidado, eh Voy a tirar Vale Hijo de puta Para adelante ¿Cómo está? Derecha, derecha, derecha ¿Arriba o abajo? No lo sé Que salga la viper La venía Arriba, creo También puede ir rotar a Av Sí, sí, sí Irá, irá ¿Tienes tiempo? Tienes 40 segundos Se da tiempo de sobra Eres un mamón No tienes Están en ver Están en ver los dos ¿Cuánto tarda en explotar la bomba? Bastante 30 segundos ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estaba equivocando el botón! Aunque me lleve la bomba por delante Judo por dios que estas me las cargo No te asomes, no te asomes Estás franco Sí, sí, me tendría que haber esperado Nada Bueno, está bien Pero mira eso 31 bajas que lleva el hijo de la gran puta ¿Repetimos, chicos? Es un desgraciado Coge la bomba, coge la bomba Me ha agitado el arma, cabrón ¿Quién la ha cogido? Ya no La tendría que haber vendido, valía más pasta que la mía Vale, voy a ponerme allí arriba, ¿vale? Esperate No será mejor que me ponga yo allí arriba, porque soy más ágil No, no, allí arriba Espera, espera, espera Se llamaba Viper esta, ¿no? Viper Vienen por el centro Da igual, pero somos nosotros los que demos la esta No tenemos que ir a por ellos Dale, Aumena está muerto Ya no queremos peligro Estoy aquí, eh Voy a tirar el stun ahí Cubro por aquí Vale, voy a ver Cuidado, cuidado, Pablo, cuidado Espérate, ya sé dónde está Voy a por allá Voy a por allá Aguarda Está aquí ¿Quieres saber dónde está? Sí Te lo voy a comentar Ahí está ¿Lo veis? Sí Planta, planta, planta Que te da puntos Planta, planta No me deja, no me deja No me deja Toma, Andreu Ahora dependemos de ti Hijo de puta Pensaba que me voy a estirar la cara Yo en plan de joder Por si que Este que va muy bueno Ay Me han quitado el punto 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 Pero qué hijos de puta sois El punto de este de De habilidad Viper, un move ¿Cómo se habla? Yo tomo la La tercera ya puesta Vienen por el centro Vienen por el centro Que digo Que los que tenemos que avanzar Somos nosotros Ya, ya, ya Pero yo cubro Aquí, 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 aquí Aquí hay uno, eh A mi izquierda ¿Estás seguro? Sí Hay dos Vale Un momento Acaban de coger el punto Que hay ahí Ya me he escondido Voy Pablo Voy El homens Chicos Va por vosotros El homens Andreu Cooper por detrás Que viene el homens Vale Vale, hombre Corre Levillator ha dicho Ojalá viniese tu hermano En sigilo Con unas tijeras Y te cortase La puta antena De Teletubbie asquerosa Que tienes Hijo de puta Solo queda un jugador Vale Teníamos el acercado Quedan diez segundos ¿Dónde estás? Hecha 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 Punto decisivo No hay tanto Me cago en la puta Tengo ulti He cogido la bundle Me gusta más la ghost Vale Pablo Solo puedo coger Vamos a hacerla Vamos a hacerla A ver, guarro Pablo Cubre tú aquí Llevo yo la esta Aquí para allá ¿Cubre hoy aquí? Sí Se acabó Cuidado, cuidado Conforme lo vea Vale, voy a tardar un rato En tirar la flecha Sí, sí, sí Tú no disparas Tú no disparas Quédate ahí Quédate ahí Me he comido una granada Chicos Vale, avanzo Vamos para adentro Solo queda un jugador ¡Ey! Madre mía De la que me he librao ¡Joder! Si me iban a cuatro Por todos los lados Dice por el directo Que fantasía perder ya Que quiero entrar Eh Correy, puedes entrar No sé, los está abriando el directo Estoy esperando Ah, he quedado al menos de mi equipo Va Ahora somos más Ahora no voy a ir a pecar Correy, carritos Voy a invitar a Correy Invite Eh, Correy Dime si el directo se escucha todo bien Hablad todos, por favor Pero hablad con moderación No como Andrew Que se pone así en el micro Vale Ya, ya Estoy ya en la sala de mal hora Ahora entro Ah, vale, vale Se supone que tenemos que hablar Para ver si lo escucha Sí, se supone que sí Hola, hola, hola A ver, se escucha todo bien, Correy Espero que sí Espero que tú también te escuches bien Uno es tu amigo Dice que claro Hablad Estamos hablando, Correy Estamos hablando ¿Se nos escucha bien? Sí, se os oye a todos Vale, perfecto Pues ahora entra aquí Comenzamos Necesitamos a alguien que haga algo En la partida Pero bueno No sé vosotros, eh Pero vosotros habéis pasado media partida Colgada de una cuerda No sé vosotros, eh Lo importante Lo importante Es que no va a funcionar Hola Es una prueba de escucharme a mí Hola Es una prueba de escucharme a mí Ay Este mapa no me gusta, eh No me ha gustado ¿Cómo sabes qué mapa es? No, perdón Que no Ah, en la mapa no En la partida de antes Que no me gusta nada Y más con el Homens O sea, el Homens es O sea No sé No, a mí me ha dado por saco Desde el minuto uno Pero vamos, eh El Homens es raro El Homens Jode mucho la gente El Homens Si sabes manejarlo Si sabes manejarlo Eh Ojo, eh Javen Que es Javen O sea, no sé cuál es ¿Qué? El mapa Que no sé cuál es Javen Uh, qué peste ajo Joder ¿Qué? ¿Qué? Que me he comido Un plato de tomate Con ajo Y aceitito Y sal, hombre Es que eso está muy bueno Pero conforme te lo comes Sabes el error Que acabas de cometer Yo me acuerdo Una vez que me he comido Un ajo entero Solo para darle un beso A la guacha Y vamos Le doy un beso Y al rato Se me queda mirando Y hace ¿Has comido un ajo? Hijo de puta Yo sigo aposta Pero crudo Sí, sí, sí ¿Un ajo? No, este mapa Un ajo, un ajo, un ajo O sea, no Una cabeza Un ajo como concepto Un diente de ajo Con el no Una cabeza Vale, vale, vale Digo Como te habías comido Una cabeza de ajo Para él ser Ese un héroe Eh, ¿quién está FK? No me jodas que tenemos FK Vale Eh, todo sabe Sabéis cómo funciona esto No, a B no A B no A B no Ah Ah, es más fácil Defender con pistola En serio En la ronda 1 Me cago en la ronda Venga chicos Todos a Y acabaremos ganando ¿Sabes? ¿Qué ha dicho? Que ya empezamos con una FK No ya Pero ha dicho algo Por el chat del este No Venga chicos He dicho A cabrones Mierda que hay Estamos yendo a Por rutas alternativas Hay que despistar Eh, vale Por el pasillo uno ha muerto Me va en realidad He muerto Siempre me como las granadas Mierda No me jodas Que has hecho Lo de brillo Corre, corre Solo queda un jugador Decirle por el chat Que está FK No sé cómo se No, no Que se les haga rato Que intentaba hacerla esta Con Déjamelo todo FK Ya me ha parado Vale A ver Ya me ha parado Dos por abajo Y dos por aquí arriba A mí Dejadme en C Voy a intentar Hacer algo Estoy concentrado Estoy concentrado Vale, vale, vale Discúlpeme usted Don Andreu Lanza Aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Estoy aquí Hay dos aquí en C Avanza, avanza Avanza Andreu Andreu por favor Avanza Corre Me han dado por detrás El puto De puta Le he reventado Oh, Josema Todo depende de ti Toma Toma el puerto El culo Pin alto Problemas de red Me cago en mi cabeza Yeah, a puto correr No me han comentado Corre perra Corre Mira dónde estabas Es que casi No nos hace falta A nadie, chicos Que lo sepáis A ver, pues Nos vendría bien Ya estamos Ahora tenemos que ir Todos a C Y todos a Y todos a Está viva Está viva Oh my god You're alive Pablo Danos a uno de nosotros La spike Y te pones ahí A cubrir Y agarramos nosotros Y tú cubres Porque fueseis todos a Y yo la spike You're alive Ah, pues Ahora ya Da igual Vale Yo voy a entrar por medio Antes de que muramos Todos Al tiro al robot Al tiro al robot Me voy con Corre Vale Andreu Tú y yo cubrimos aquí Tú tranquilo Esto está ganado Mira como este Hijo de puta mor Tú míralo Míralo Están todos en B En el punto de Haciendo ruido ¿Dónde están? En B, en B Chicos Las spikes Van a desactivar ¿Dónde está? ¿En B? Están desactivando La apagan, eh Ya ves Nada, nada A mí no me compra A mí no me compra Que nos ha dejado vendido La primera Que nos compre La cara bonita Hombre Mejor que falle La primera ronda Luego venga Que me venga la primera Y falle el resto Sí, también ¿Verdad? Sí, como yo Vale Pero no llevaba ahí Franco, cabrones No Vale Chicos, a saco Avanzamos Pero hijos de puta No me dejéis avanzar a mí primero Si te has parado Hay un Franco Todos a saco No nos puede parar a todos Vale Un carnet de cañón Cuidado que son flotas Madre mía De la carnet de luz Eh Help Fogo de cobertura Fogo de cobertura Chicos No sé ¿Por qué habéis dicho Entramos todos Y he entrado yo? Que la tengo yo Te quejes Pero a mí Entramos todos Y he entrado yo Oh Está Está ahí el negro Viniendo por arriba Por ahí detrás Por aquí no? Sí Ah, no sé Que haya dado la vuelta Venga Hola Qué guay Asomín ¿Por qué no lo está desactivando? No lo sé Eh, mejor, eh Igual no sabe Creo que no sabe Será la Lo del equipo contrario Deben estar tirándose de los pelos Ha sido Ha sido Ha sido Maravilloso Vamos a hacer lo mismo Todos a correr Pero Todos a correr Vale, pues espérate Me voy a pillar otra arma Carne de cañón Chavales En plan Yo me voy por aquí Para pillarlo por detrás Porque si no Tiro el stun este Por el pasillo Y a correr Vale ¿Quién es el? Ah, es Corey Vale Corre por el pasillito, ¿no? Es que alguien tiene que entrar por detrás Sí, 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 sí Sí, sí, tranquilo Tengo el ulti, eh Pues espérate ser el último Por el pasillo Cuidado, cuidado Esto no explota Hijo de puta Va, va mi ulti Mi ulti De la que me he librado tú Porque me he quitado vida Vale, vale, vale Tengo 16 Tengo 16 de vida Uno en la esquina del fondo Tengo miedo Tengo 16 de vida Voy a subir el ventilador Voy a subir el ventilador Por ese, vamos Tengo miedo Y el otro Que hay normal Quedan 30 segundos Venga, Pablo Espera, Pablo Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Me han disparado por este Eh, Andreu Eso solo lo vemos nosotros Ojalá Los pudieran ver todos Pero ha sido un buen Pero ha sido un buen intento Tranquilo Seguían todos al spawn, tío Es una estrategia guarra Pero Ha sido un buen intento Para padre Ahí no Eh, vale Vamos a Pablo, tienes tu pasillito aquí en A ¿Hacemos eco? Ahí hay home por todos ¿Qué es eco? Eh, ahorrar Ah ¿Te he contestado? Sí, sí He comprado la pistola Y le he robado algún cadáver Estoy pobre Uy Que no, que no, que no No, que broma Calma, 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 calma Vale, gente aquí abajo Ahí, sí El borracho Madre, mi Dios, tú Vale Hay un cabrón a la derecha Estoy totalmente seguro Espera, espera, espera Te va a stunear a ti Andreu, corre Ah, no Por detrás Detrás, Andreu Detrás, sí Te han hecho un sándwich Ese no se mata a todos No me los pedaba Ah, buongiorno Buongiorno ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ahorrar? Eh, en esta ronda Vamos a ahorrar Sí, sí En esta ahorramos ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Pues yo O no te compras nada O te compras un arma barata Yo me he comprado El franco barato O sea, el lore de ahorrar A mí me han sobrado Buah, Corei ¿Te acuerdas la que hacíamos Por el centro? Vamos a hacerlo Ay, qué susto Dale, hay gente aquí en... Me cago en la puta Tío, que me he ido del área Pero el juego ha dicho no No está No sé, ma, estás disputando Sí Por un momento está dudando Le mato con el cuchillo No, no, no Si Pablo hace ruido Sí, sí, sí Pablo, Pablo Haz ruido si puedes No hay nadie Es un ruido Sí, es lo único Que se nos da bien Sí, la verdad es que sí Que no hay nadie aquí Están aquí, están aquí Cosema No, 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 no No, no, no El camperismo Solo queda un jugador Pero Te vieron Tienes que quitárselo con la F Con la F Mantén la F No sabía quitarme esa mierda Tío De eso Se me ha contado el dardo Yo en plan Yo que sé Ha sido muy buena estrategia, chicos Hay que repetirla A ver si no sale bien esta vez Objetivo Engañar al enemigo Con tu calo Somos Somos Hijo de puta Vamos a ver Vale Vamos a ver Pablo, Pablo, ¿estás bien? Sí Ahí estamos Andreu Dispara O sea No te la pienses Sé una máquina de matar Tiro stun Están por el pasillo de A Están detrás Tenéis uno detrás En pasillo ¿Por dónde coño están? No sé que dónde vende Es un gran teoculón Me he muerto No me voy a dejar Está ahí Sé exactamente dónde estás Moveos Uff No vales nada Pablo Están guardando la ESA Están guardando la ESA Ten cuidado, Pablo Te siento solo Andreu ves con Pablo Lo ves con Pablo Has ruido tú Has ruido tú Ahí está, ahí está Pablo Ahí está No me cojones Se ha metido Ese hijo de puta Ves a C Ves a C Ves a C Intenta plantar ¡Uuuuuh! ¡Es el de Pablo! Madre de Dios ¡Uy! Yo me he asustado No sabes tú No sabes Yo tampoco Lo he esperado Me ha molado Porque los otros Eso es que Me ha mirado un rato A luego Sí, a luego Ese es el punto Eres real Vamos a probar Esta No, esta no me gusta Esta Me falta uno para el ulti Te tiro Stump para allá No, ahí visto Sí Te cubro Pablo Avanza ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Que no se me mueve Pues no te matan Te ha matado Sí, pero me he cargado Pero me he cargado Ese Andreu Cojones Te ha matado a Andreu Te he visto Va Qué guapo No he matado a alguien Vale, ya estoy Ya estoy ¡Judir! Nada de dinero Es que de repente Me ha aparecido algo De grabar De Xbox De tal Y en plan ¿Qué coño está pasando aquí? Yo ando ahí Al escape Y digo No funciona No funciona Yo solo veía gente Moverse por delante mí A Pablo caer Y digo Ya está Tengo un cuchillo Me voy a ir contigo, ¿vale? Bueno Andreu, estás bien Vale, aquí hay gente Aquí también Hay dos en medio Aquí hay dos ¿Eh? ¿Eh? ¿Por dónde estáis? Solo queda un jugador Bien Nada Nada Odio este juego Este juego Es que Es que es como un LOL O sea Te enfadas cuando pierdes Te alegras cuando ganas Y es un bucle constante No puedes parar Va, vamos a ¿Qué te voy a decir? ¿Ahora hay que hacérselo? Habrá que hacérselo mirar Cuando crees que estás a salvo Bomba Tengo ulti, ¿eh? Viene un negro cabreado Me cago en la puta Está el señor del franco Avanza, avanza, avanza No te preocupes Pablo, veo que tiene un franco Pablo, me has dado a mí Avanzad, avanzad, por favor I need help ¿Hemos colocado la Spike? La tiene Pablo Pablo, colócala Muerto, hijo de puta Thank you Quedan, quedan dos Hay uno aquí a la izquierda Aguarda, ¿eh? Aguarda Eh José, no te somes, campea Le he dado un tiro en la cabeza Con la escopeta Y no se ha muerto Eh, ¿por dónde ha venido? Un enemigo Esta vez Bueno, chaval Madre mía, chavales, venga No tengo pasta No tengo pasta Lo siento, Pablo Bueno, espera que va Toma, mira Acabo de vender una pistola Por ti, ¿eh? Acabo de vender una pistola por ti Que te quede claro, ¿eh? ¿Alguien se viene conmigo por aquí? No sé O sea Ni siquiera te alegra De que te haya comprado el arma, ¿eh? Vale Josema, tú vigilas allí delante En la entrada de corto Y me jodan en esta pared Cuidado, ¿eh? Vale, avanza, 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 avanza Vale, voy, 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 voy ¡Ah! El puto cable trampa No lo he visto Te ha puesto un muro No sé cómo he matado a alguien Vale, vale, vale Vale, vale Vamos para adelante Vamos para adelante Andreu va con su escopetita Tranquilamente Que tenéis un puto muro delante Ah, no, no Encima La he puesto mal La he puesto mal No, pero Oh, Dios Dispares, Andreu Pero bueno Correir Le has hundido el pecho Sí, sí Vale Coloca, coloca, coloca Detrás, 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 detrás Detrás, detrás Ahí, 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 ahí Ufff Venga, Andreu Eres un puto máquina, colega Me ha puesto muy nervioso Me ha metido un mochazo A medio me tocó un franco Y he sobrevivido Que sepáis Que sepáis Que esta de aquí Esta de aquí No nos habría hecho falta para nada Somos los putos, vamos Hombre A la prueba segunda Nada Nada No nos habría hecho falta para nada Vale Vale, el Liga Andreu Esperando aquí Con las jopetas ¿Sabes? Y au Me quedo yo Me quedo yo Guarreando C Yo también Que te quedes ahí esperando Exacto Acordaos que somos defensores No atacantes Eso es un buen dato Que darle a la gente Porque vamos a por ellos Y son ellos los que tienen que venir Vienen, vienen, vienen Vienen a C Vienen a C Vienen a C Vienen a C Sí No, hay gente nada Hay gente nada ¿Qué haces aquí? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Cuándo has venido tú? Pensaba que eras mal Hay un cabrón en... Pero madre de Dios Ha sido horrible O sea, ha sido horrible Para que mentiros O sea, si es que No le da ni una ahí Y mira que me lo podía haber cargado Sí, pero Pablo Para que mierda O sea, no sé ¿Qué muro has puesto ahí, compañero? Pero no, pero Venga, eh En fin, tío En fin Pablo, cuando eso Agáchate Coge más Más precisión Pero quien no me estaba viendo Estaba de espaldas Ya, bueno Y no le he dado Exacto Ese sí es tu problema O sea, no hay más Voy a hacer la del guarro Pero bueno Pero cacho cabrón Que esté en mi sitio Lo siento Ya he llegado antes Vale A uno de los dos Le va a servir ¿No? Vale, aguarda, aguarda, eh Aguarda, tú tranquilo Hasta que no pa Hostia Hasta que no se asomen Tú nada ¿Desde dónde? Desde allí ¿Qué hijos de puta? ¿Has visto eso? Cosima No lo he llegado a ver Lo he movido corriendo Y en cuanto lo he visto Y voy a volver a hacer un palo Le he quitado 121 de vida Esa es, André El del guarro blanco No tiene ahí Sí, sí, sí Estaban todos ahí El del guarro blanco Está aún soplidos Ahí estamos Mira, lo tienes ahí Ahí están A la izquierda, eh Lo tienes a la izquierda A un golpe Sí, sí, a tu izquierda Esa es a tu derecha ¿Ves? Ve, eh Corre, corre No vayas tú No vayas tú Sí, sí, desactiva No vayas tú No vayas tú No vayas tú Pero, pero 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 Uy Otra Increíble ¿En serio no se ha pasado lo mismo ahora? Me fue ¿Cómo se escribe? Me estás tomando el pelo Todo el cuatro ¿Estás confundido a mí? Sorry Vale, ya estoy con la puta escopeta ¿Sabes? No vayas tú Don't worry, pero No, mi hija de puta Don't worry, pero ojalá te muera Eso de gracia Chicos, chicos A ver quién va Yo Me he muerto, chicos Vale, vienen a Vienen a C La misma que ni persona Qué cabrón Qué cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Un en C Pero no veo más de uno Dos en C Hay dos, hay dos Está el del gorrito Y el de la pombita Bueno, yo le decía a mi A mi prima Esperen Spike planta ¿Dónde? Hostia puta No está plantado aquí Hay que irse a otro sitio Corre, Josema ¿Que no han plantado? Estará en A Sí, sí, sí No hay que correr como hijos de puta A ver, no está Venga, a ver quién da más vueltas Para llegar a ¿Dentro? 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 Sigue corriendo, Josema Sí, sí, sí Detenlo Yo lo entretengo Yo lo entretengo Corre, Josema Está aquí, está aquí No puede venir A no ser que tenga su ulti Vale, ya viene Pero no le da tiempo No le da tiempo Sigue, sigue, sigue Me ha matado Pero Hasta luego Hostia, no tiene la red No está Ángel, estás deseando unirte ¿No tienes tu botón? Josema, Josema Tienes el cursor en mitad de la pantalla ¿Y qué pasa? No tiene que estar en mitad de la pantalla El cursor Ahora te lo pongo ¿Qué dice Ángel Del cursor en mitad de la pantalla? ¿Qué es tonto, tío? ¿Qué está haciendo el Tfg? ¡Corre ahí! Voy a C, voy a C Joder Hay el tontito dentro Ha muerto alguien Desde dónde nos hagan, eh Esta nena, esta nena, eh Está en B Está en B la Spike Esca la Spike en B ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Negro, negro, negro! ¡Está el negro! Pero Está equivocado Está aquí la bomba, eh Fallado, tío Quiero morir Te he dado dos tiros, tío Estaba recargando cuando ha entrado No Me ha dolido Me ha dolido O sea Ver la escopeta de Andreu Incrustada en el pecho del tío Y no apretar el gatillo Me ha dolido, Andreu Me ha dolido hasta mí ¿Quién tienes un invitado con lo otro? Pío, ¿qué cojones? No, y no desbloqueas armas, creo No, no, solo tienes que hacerte una cuenta Acordaos que somos defensores Vienen a A por aquí, eh Ya tengo cuenta en invitado Ah, pues sí Nada, pues Ahí se te guarda la esposa Vale Va a venir el negro Tengo gente aquí en C El hombre en B Es que hay gente en tu parte Están plantándome Están plantándome No te lo crees Ni tú No, la verdad Está en B, eh Vale, pues vamos a ver El de blanco tiene poca vida La otra Go to B Go to B Había uno en cada esquina En serio Pero ¿Por qué se va otra vez, ah? Si, es su primera partida No, de una paga De un jugador No entiendo, no entiendo nada Si, ahora te vas a poner a dispararles Quiero cambiar, quiero cambiar Ya lo sé Que no me he dejado Reportar Preguntarle si es su primerito día Ahora es cuando te dice No, llevo dos años Bueno, vale, vale Entonces dile que Parte de todo el equipo Lo sentimos Si te hemos ofendido Andreu, aquí no hay cuerdas, eh Que, joder Que se aguante los flameos Joder Que aprenda, ¿no? Hay peñita aquí, eh Hay peñita Está en A El de la spike está en A No sé cómo le ha matado Pero si es un nomo aquí A mí no lo ha matado ¿Cómo le ha hecho, tío? No, 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 no Me parece bien, chicos Que acabo de pasar No voy a poner ninguna pega No voy a poner ninguna pega O sea No sé qué me ha matado Están todos muertos Sí, sí, sí O sea Me he cargado ¿A cuántos me he cargado yo? A dos Porque yo te he matado a tres Pero a lo mejor has matado al negro dos No, no, me he cargado a tres Me he cargado No, no, el negro no lo he matado yo Yo he matado a... O puede que sí, perdón ¿Puede que sí? No lo sé No, creo que no Pero lo que sí que me cuenta Es cuando la Saje Revive a uno Si lo matas antes y después Cuidado, Pablo, eh Vale, no Buena flecha Buena flecha, Pablo Es que estoy probando cosas Con el tema de la flecha Desde este punto Porque siempre que salgo Me mata Sí Es lo malo Los rebotes Yo no sé hacer los rebotes Como toca O sea, la idea es hacerlo muy bien Y siempre os hago muy mal Me he comido una granada Cuidado No hay nadie Enna, hay peñita enna Qué cabrón Sí, está enna Vale Yo me voy por arriba Para la planta Porque la otra se ha quedado sola Pues yo para hacer vuertiocas ¿Dónde era? Y nos han pillado ¿Dónde está el cable, tío? No hay ganas No hay ganas Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, 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 en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta, Jurei. Está arriba, está arriba, está arriba. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Queda un enemigo. Ahí, uno solo. Está ahí. La otra arma. Ahí, ahí. ¡Corre! 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 ¡Manté un 4! ¡Uff! Tenemos hasta público ahí de fondo. El primo de corey animándonos. Joder, perder pocas a muchas. Pero perder a un punto de ganar, eso vamos. O sea... Claro, ahora lo vas a poner todos serios. Ahora no hay que... No hay que dejar de... No hay que dejarle respirar. No... No sé qué intenta, pero ahora salió bastante mal esto. Veo a un enemigo. Esta nena, ¿eh? Tío, aquí hay gente, ¿eh? Joder, tío. Eh... Umari... A ver, Umari, que me ha resucitado. Eh... Umari, Remy, Remy. Pablo, avanzo? Joder. 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 Cuidado, izquierda. Viene por aquí dentro, Cosima. Enemigo a la vista. Creo que me he perdido. Definitivamente... No, no, por ahí no hay nadie, ¿eh? Enemigo en el campo queda aún. Vamos. Enemigo asesinado. El camper... El camper me llamaban. ¿Dónde estás, hijo de puta? Creo que aquí. Solo tenemos que guardar las bytes, chicos. Me da igual. Me da igual. O sea, ahora hay que... Es que estamos a una, ¿eh? Voy. Voy por detrás. Vale, buena. Va, va, va. Solo tenemos que ganar tres. Vale, va, chicos. ¿Cuántas muertes llevo yo? ¿Cuántas muertes llevo yo? El doble que yo, justo. Creo que es mi... Mi marca más alta. A partir de ahora me podéis llamar en el puto exterminador, ¿eh? No os preocupéis. No es por darme las de pisto, ¿eh? Lo que, ojo. Oye, oye, que alguien se acerque más a... Oye. Esta vez sí te ha salido bien, ¿eh, cabrón? Vale. En F no hay nadie. En el medio, en el medio sí. ¿Dónde estoy yo? Voy para allá. Están plantándome, están plantándome. Spike plantada. What's up�哪 con la red cut? Ok. Oye. Oye. Sheakim. Buah, Pablo. La F, la F, Pablo. Bueno Se ha intentado Y además Hemos quedado 10-13 Ahí estamos Mira mami Si es que de verdad Bueno, echamos otra más ¿Hola? Yo me veo Como que te va a salvar Core y yo Por favor Venga Core Esa es la última Va Core La última La última Vale Dos minutos No le des No le des Ah, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Quiero mirar, por favor Ay 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 Bueno, ¿Cómo va El TFG, Pablo? Ahí está Pero se lo dijo de puta Le digo a Core Antes Te echas unas hormigas valientes Y dice Me duele un poco el cráneo Hay 48 Si se me pasa En los próximos 5 minutos Te aviso Hay 54 Creo que puedo Va Ay, corte cara Me ha dicho dos minutos ¿Verdad? Sí Ángel Listo Sabemos que estás ahí Venga, va Esperate un momento Va Ángel Venga Enviarle por el Espérate Voy a enviarle por el grupo Sí, dile algo, tío Yominis Yominis ha dicho Levillator Contigo somos 5 Minero 77 Minero 77 Ha dicho Ángel La última va Venga Yominis ha dicho Sabemos que estás A Aji A Aji Aji Venga, va Ya, que alguien le llame por teléfono Me cago en la puta Yominis ha dicho Fanteicha ¿Estás aquí? No Venga, Ángel La última, venga La última Para acabar el directo Yominis ha dicho Para acabar el directo ¿Para acabar el tiburón? ¿Qué pasa? Yominis ha dicho Tiburón Y es un pato ¿Qué? Yo no diré Tiburón No se ha podido iniciar Valorant Pero yo no he cerrado El ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué, chico! ¡Está aquí Ángel! Yominis ha dicho Me voy a por cereales Y me encuentro algo mejor Eh, ¿no deja abrirlo? Pues cierra ahí Me sale un mensaje Curen Start Eso es que la gráfica No te aguantan a ti Ah, pero qué coñazo Nada, jugad vosotros No me apetece reiniciar Ángel Que no, que no Que estoy a mitad de lo mío Jugad vosotros Adiós Otro día Mañana Ha estado feo, eh Ha estado muy feo, está muy feo Bueno, le voy a comenzar, va No sé Eh, ¿quién está? ¿Cómo te puedo silenciar por ahí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Cabrón, porque te escucho doble Ah, vale, ya lo arreglo Yo lo arreglo Que de repente escucho ahí a Coray dos veces Y en plan, ¿qué está pasando? Lo arreglo ahora, lo arreglo ¿Quién está comiendo al lado del chuto micro? Split Split es la de Voy a probar esta piba Split creo que es la que acabamos de jugar Ya no se me dio doble No No Split creo que es la que nos gusta Ah, vale Eh, Andreu Ojalá te hagas con ella como Ángel Porque así cuando no jugamos con Ángel Jugamos con él O sea, cuando jugamos con Ángel Jugamos contigo y el arquero Y cuando no jugamos con Ángel Jugamos con un sanador al menos Esa es la que puede curar y revivir Es la gratis Esa es hace It's free, man Esta es la que nos gusta, cabrón ¿Has dicho? Esa es, esta es, esta Sí, ¿no? Esa es la de las cuerdecitas Sí, sí, sí La del hielo Que por él Cuando nos toca atacar Lo que hacemos es cambiar Ah, chaval Que te cojo, te cojo Te meto una bajaza en la reja, eh ¿Quién es este? Sabéis lo que hay que hacer En la fase de ataque, ¿no? Nerdy gamer Campear ahí Vale, decirme las habilidades Estaba, tío Curar, poner un muro Y ralentizar Ir a ulti y revivir Levillator ha dicho ahora Si me ha dejado entrar Jajajajajajaja Me gavó un to están todos Están todos Pavlete me ha matado Matad a Pablete, por favor Gracias, Korey Ni una asistencia, eh Y he estado dando tiros como un hijo de puta El cabrón de Korey que ya se ha hecho 3 Lo que pasa es que tienes que disparar sin moverte Porque si no se van las balas a China ¿Con ese arma? Con cualquier arma Con la escopeta, ¿no? También se van, pero es una escopeta Se van desde que la lanzas hasta que te muestras ¡Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba! Venga ya Esa escopeta es lo peor de un mundo Venga, casi Quedan 30 segundos ¿Qué haces? No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Lo estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué se lo ha pegado? Hombre, le veo 4 escopetas, pero ya tocaba No, sí, sí, desde luego Están todos en A, ¿eh? Estoy escuchando Voy Ah, vale, que ya estábamos Sí, sí, aquí estábamos Haciendo gilipollas Hay peñita para A, ¿eh? Avanza, 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 avanza Les he dado a todos, tío Eh, ¿me puedes curar a Andreu? Ah, no, Andreu ya no está No, no es, no iba No iba mal a esa Andreu, te lo curo No, yo no, yo no sé ¿Qué está apareciendo en plan de A, el filipollas A Andreu ya no está? Oye, oye, ¿por qué te ensañáis conmigo? Si eso era yo No, no sé Yo solo he visto ahí y digo Ya está, hombre, ya está Joder ¿Cómo se abre el mapa aquí? Con el Mayus O con la M Solo con la M lo bloqueas Yo no te lo recomiendo Mucho más que para el hombre Escucho doble a Corei Sí, sí, Corei Se te ha escuchado doble, ¿eh? Oh, Dios mío Lo vuelvo a arreglar ahora Por favor, arreglalo Me dieron, güey Hola Ya, ya, se te ha escuchado bien Gracias Gracias Necesita a alguien que le cure Si puedes revivir, no puedes revivir ¿Yo? Vale, un momento Allí, allí Ven aquí, ven aquí Te curo Lol Por detrás Por detrás Os han hecho la ratonera Pero de una manera Pero como nunca nos la han hecho Yo creo que se han cabreado No sé vosotros Pero creo que se han cabreado Yo sí que me he cabreado Que acabo de pillar las copes Se van a cabrear Voy a hacer asociar ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué? ¿Sí o no? ¡Buey! ¡Qué poñas es, güey! Pero podemos cubrir más zonas Lo sabéis, ¿verdad? Yo voy para allá Yo voy para allá Avanzad, avanzad Avanzad, avanzad O se tira humo Veo a un enemigo ¡Mira, se te han pegado! Me han matao, sí No ¡Qué cojones! ¿Qué ha sido eso? Un lanzacohetes ¡Chau, hombre! Puto pablete 5 ¡Cole, lanzas en la ulti! Es que están yendo todos a... Ya me he cansado, Franco, tirado ¡Está siendo... Está siendo dura, ¿eh? No te preocupes No, no Es que lo iba a pasar ¿La serif es buena? Sí La serif es como la D.I.G. Del counter Exacto, yo no he jugado al counter en mi vida De un tiro en la cabeza mata El problema es que tienes que dar el tiro No juego en la escopeta Vale, vale Avanza, Colei, avanza si puede Tengo la Spike No sé qué acaba de pasar Te cubro por aquí Vienen por el pasillo Vienen por mi pasillo, ¿eh? Por el pasillo aquí de central Aquí es tener paciencia Cubre tú, ¿eh? ¡Corei! Está a un toque, José, ¿no? Le he dado ocho tiros ¿Dónde están? Le he dado ocho tiros Se ha muerto Se ha muerto ¿Necesitas que te cure, José, Mo? Están los dos en A Necesito que vengas aquí Pero que están los dos aquí Que me han matado aquí los dos Ya, pero es que tengo las Spike yo aquí ¿Les interesa venir aquí, quieras o no? Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Vale, vienen Uno está en el pasillo ese Están los dos Iban juntos No te asome, borracho Mi intención era asomarme Pero no he podido evitar ¿Van a estar aquí? O sea, en mi cabeza ha sido Gua, me voy a asomar Para ver si están Ya me he cansado de ellos Chicos, recordad que somos defensores Sí, 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 sí Sí, sí, sí Momento pana, tío Vamos a las cuerdas Me he quedado a 25 de vida Cuidado, eh ¿La tienen la Spike? Están en el pasillo, ¿no? Tengo ulti, eh Lo tiro para allá ¿O no? Josema, tiró el ulti allí ¡Mirad, lo prendes! ¡Adelante! Es que no tengo vida La otra está tocada, eh Madre mía He nacido para este juego, eh Lo sabéis, ¿no? ¿Dónde está la bola? No hay ninguna bola ¿Ey, escucháis eso? ¿El qué? Suena de fondo ¿El qué es? Lo han hecho en hora de caza fantasma Increíble ¿Qué ha pasado? Pero bueno ¿Estás insinuando algo, Andreu? No sé No sé, eh Yo pregunto No hay nadie ¿Quién ha levantado el muro ese? ¿Tú quién crees? Pues no lo sé Pero no nos ha venido muy bien Están en B Están en B Barrera, ni gas Están en B Están en B Vale Esperad, esperad Me voy a meter por el callejón A ver si puedo Madre de Dios ¡Pero no te detengas! Que el dron no te hace nada ¿El dron hace algo? Te has comido el suelo, Pablo Totalmente Pero Pero vamos ¿Y vas con Junts? Sí Con Junts desde esa distancia No le vas a hacer una santa mierda Santa mierda Vale, espérate Tengo una idea No sé si va a salir esto bien Pero voy a probarlo Aparta, aparta ¡No, no, 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 no Hijo de la gran puta No te pongas ahí No se lo esperaban Pero los he visto Están todos aquí, ¿eh? Ahí está Viene una crisis con mis 400 primos Están todos en la esquina En la esquina En la esquina ¿Cuántas veces les he disparado? ¿Y cuántas veces han muerto? Te lo digo yo Infinitas Y muertes Cero ¿Me pillo la metralladora esa pesada? ¿Me pillo la metralladora esa pesada? A ver si me hago algo Están en la esquina Como sucias ratas Ninguno salta tanto, ¿eh? Quedan 30 segundos ¿Eres el tablete ese? Me comentan que de aquí nada De aquí nada a finales, ¿no? Efectivamente ¿Me pillo la odin? Voy a pillarme la odinba No sé por qué Oye, ya tengo la ulti, ¿eh? Chicos, cuando lo queráis Yo también Esto pesa un huevo Vale, corre ahí, corre ahí Aguarda ahí, aguarda ahí, aguarda ahí A verás lo que voy a intentar Mírame Espérate Al menos me lleva el de la spa Tengo que mejorar la táctica Pero está funcionando Ha volado Ha sido algo bastante corto y intenso La primera los he visto Y me han matado La segunda los he visto Me han disparado Y me ha cargado uno Ya, solo puede ir a mejor Solo puede ir a mejor Se acabaron las bromas ¿Habéis puesto este juego Alguna vez en latino? Osema, cállate Están todos ahí Dispara ahí, dispara ahí Ahí La has visto Uh, uh Te ahorro Osema, ahora tienes vida Solo queda un jugador Pues ya me llevo de nada ¿Verdad? Que no tengo armas Que sí La llevas puesta Puta Que es que no me No me sa joder Macho Pero que asco de juego Y como la duro a la vez El solo Si ya me canso Defender B Y que no venga nadie Me voy a pillar los cuchillos Vale, corre Voy a intentar la misma Pero ahora con los cuchillos Entramos los dos volando Ven que te levanto Con la bu... Vale, corre, corre Vuelve a correrla Vuelve a correrla No, no, no Espérate que... Sí, sí, sí Ah, y hago otro impulso Y me subo más todavía Claro, claro, claro Vale, espérate Le doy a los cuchillos Le doy a los cuchillos Mira, se me va a pasar Una Dos Pasa Tres Y ahora se han ido a B Primera vez que no voy a B Están en B Están en B, están en B Primera vez que no voy a B No están en B Porque me habéis puesto un... Lo ha puesto ya el muro No me ha servido No me ha servido de mucho, corre Joder, ya tu espalda ¡Tu espalda! Ese tío no tenía mano Porque no estaba mirando Vale, los demás están todos en B Estamos defendiendo, ¿sabes? Si queda... O lo vas a tener Uno a la derecha, seguro Vale No lo tienes a la derecha Es verdad, tío Tienes el doble Tienes la derecha Acuérdate, eh Pero bueno ¿Has visto que le he pegado Seis tiros? Se ha cebao, se ha cebao Se ha cebao, se ha cebao No te voy a mentir Se ha cebao Al pablete le he pegado seis tiros Y no se ha muerto Te lo han explicado, ¿no? No Queda un enemigo Se me han olvidado, lo siento Tío, ¿qué tal la terapia? Bien Ya veo ¿Qué? La próxima vez Cuando haga eso Me moveré Pero que conste que la Que me he cargado a la A la que lleva Corei Que llevaba la ulti ya preparada Para matarlos a todos Esta nena, eh Por cierto Creo que voy a ir por donde Corei Corei te ha cebao Tío Esta, esta Duele 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 Tengo dinero de sobra Tengo 800 pavos Eh, Andreu ¿Qué? Andreu, tú tienes Franco Entonces ponte aquí Donde estoy Justo donde estoy yo Corre, corre En la ginísima esa Voy a probar el Franco ¿Sabes? Un buen momento Ahora que vamos perdiendo Y tal Pero por el amor de Dios Si te he pegado Dos escopetazos En el pecho Te lo he tenido que hundir Hay 14 ahí, chicos Están todos Están los dos ahí A saco, a saco Pablo A saco Están ahí, están ahí Andreu por arriba Andreu por arriba Se estarán yendo a B No, porque la espalda No, porque la espalda No, porque la espalda Tiene Pablo Ah, vale, vale Pues no pitis Ah, vale Te la doy yo Cuidado, cuidado, cuidado Apunta, apunta Apunta todo el rato Andreu, tú arriba Ahí, ahí, tío Solo quédate Quédate O sea, han reentrado a la vez Es que me cago en su cabeza Punta cosa de revelar Pablo Esta es la nuestra, eh No, aquí no Con pistolas no Con pistolas A Llevo escopeta Ya, pero ¿Cómo que llevas escopeta? La pequeña Si es este, mago ¿Por qué nunca han venido a B? Es que la Pero ¿Cómo te ibas a pillar la escopeta? Me la he pillado Vale O sea, guarda, eh Corre, y tú a la esquina La esquina que hay ya Vamos a hacer la del guarro un poco No me gusta esta pío, eh Déjame a mí subir ahí ¿Qué haces ahí? No entramos, eh Hasta que no vengan ellos Y pierden la calma ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Nerdy! Stop No paraba de saltar Es un normal No me han visto ¡Ninjas! ¡Avanza, avanza un poco! Me lo he comido en la cara ¡Avanza, avanza un poco! ¡Pues Pablo! Ahí, por ahí vienen Por ahí vienen ¡Quieto ahí! ¡Es que tenía uno a cada lado, tío! Está más congelado Está más congelado Voy a ir con la serif ¿Vas a probar la serif? Yo no la he probado, eh Sí Cuatro balas por segundo Pero No tenéis pasta, ¿verdad? No Es la más cara, eh Vale, Pablo ¡Shh! Quieto, quieto Que entren, que entren ellos Me ha salvado el culo La neblina esa, eh Ven aquí que te curo No, te has curado Ay, madre de Dios Eso no lo sabía ¡Uuu! Hostia, hasta aquí toda la puta clica Estás que no me voy Estás que no me voy Vamos La habéis visto Se ha cargado a uno Y no sabe ni cómo Y luego vamos Vale Vamos a cambiar de estrategia Ya la tengo ¿Vamos a A? Sí No me gustan No me gustan las almas de este juego, tío Ya meterán Ya meterán más, supongo A mí sí que me gustan No, no meter más ¿Por qué? Porque Porque meter un AK-47 Eso quiero que metan Tío, la vandal es la AK A ver Tienen que cambiar La dispersión de las balas No puede ser como el counter Porque sería una copia Pero Parece una Podemos avanzar, eh Un poco Vale, están en B Podéis avanzar Cuidado, cuidado 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 Están en B Vale Eh, Andreu Aquí Conmigo Pon un muro aquí dentro No tengo ¿No tienes muro? Vale, pues entonces Cuidado Cuidado Le he pegado Un escopetazo en la cabeza Dos en el cuerpo Y le he quitado 68 Andreu Aguanta, eh Ni me muevo Campeando como un perro Me pienso llevar conmigo A todo el mundo Que haga falta, eh No hay un enemigo Se puede quitar solo 80 veces Con cometazos Detrás ¿Dónde? José ¿Dónde? ¿Dónde? José ¿Dónde? 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 Sí que puedes llamarlos Andreu Llámalos ¿A quién? ¿A los cazafantasmas? Pues eso, coño Menos mal Digo, no me jodan No me han pillado chiste, hombre Si es que sois unos mierdas todos Que no Pero que yo os camelo, eh Ay, qué miedo Nos han pillado, chavales Fuera el plan Vale Vale, para adentro, para adentro Vale Tío, la gente tiene los reflejos Avanza, 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 avanza Pablo, vente conmigo Aquí, aquí, aquí Derecho, Pablo, derecha Va con la Le ha petado, le ha petado Tienen 300 de ping Joder, diablo Chavos Se ha cogido eso Vamos a ir a otra puerta Vamos a ir a otra puerta No, no, vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Le he dado En la boca En la boca Te han regalado una en kill, Pablo Por lo menos no tiene la ulti 4-12 4-12 O sea, cuando te reviven Lo matas No tengo para escudo, eh Ni para arma Pero qué mierda de partida, macho Un decisivo, tío Un decisivo y somos más pobres que las ratas Menuda paliza Nos han dado 4-12 Joder, macho Es porque no ha estado ángel Pero si cuando no está ángel ganamos Imagínate si hubiera estado Pero 13 Ya nos están localizando Voy, Andréu, voy Tú ves, venga Pero a qué ¿A dónde vamos? Estamos entrando a matar ya Vamos a B, vamos a B Después de esto me voy a hacer trabajo Joder, tío Corre, planta Planta Planta, planta Planta, planta Planta No Planta, planta Pero, pero ¿Qué hay a 12? Se ha ido a plantar Corre, José Vamos a Gema Jugando al Valorant sin mí Ay Chicos, aunque muramos, eh Están ahí, están ahí Quería sobrevivir Quería salvar Ahí por la izquierda Vamos Uff, casi Digo, casi Los cojones, casi Así va hacia la bomba Puto pablo Al menos nos hemos llevado esta Iba a decir una chorrada No, 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 entramos como enfermos Entramos como enfermos Como enfermos Vale, pues entonces Si vamos a entrar como enfermos Si van a entrar como enfermos Viva la esta Todos de golpe Unos por aquí Y los otros dos por ahí No me gusta la piba Ahí está, eh Me gusta más el sol A mí me gusta la de curar Vale, que tal si vamos a ver Aguarda, joley Aguarda Queda un enemigo Queda un enemigo Solo queda uno Plantate en algún sitio Pero plantate Ay Todos allí Todos allí Todos Corre, corre Defiende No atajes Por eso De villator Ha dicho Adivinar Quien quiere jugar Hijo de puta Otra vez Otra vez Otra vez la misma Vamos Vamos a Les hacemos la trama Y vamos a ver Y ya usas Y yo me quedo A C con el spawn Dicen por el chat Gema Gema dice Si me perdéis El villator ha dicho Sería una pena Que alguien nos distrayese X ¡Ay, qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¡A gente, por favor! Vale, tengo la multitud O sea, vamos a ir a fuego Están aquí ¿Cómo me han podido matar Con una escopeta? Gracias, tío Te como la polla Y vamos a ver Como unos hijos de ¡Que me han matado Un asco de vino! ¿Sí? ¿Sí, Andrew? Sí o voy que no Voy que no Ya te digo yo ¡Nos de escapan! ¿Cómo que no me escapo? Sigue, sigue, sigue Que está en China Que está en China ¡Venga, venga, venga, venga! Cúbrete ahí, cúbrete ahí Como un guarro Cuidado que ahí te pueden ver Desde allí, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien, André! Se ha quemado contigo Un muro No sabe utilizarla ¡Hostia! Debería haber puesto el muro El brillador ha dicho Nada, venga, chicos Dos horitas Nada mal Mañana otra O esta noche otra Una de las dos Voy a despedir Mira, ha quedado en BB Oh, me han dado Ah, pues no No, no No me han dado Bueno, pues Voy a despedir Así que Chao